Nunca has hecho una receta con vegetales tan deliciosa como esta. Bien amigos, aquí tengo dos zanahorias ralladas. Las voy a poner en este bowl más grande. También tengo una cebolla morada picada. La voy a poner también en este bowl más grande. Le pondré una cucharadita de té de sal sobre la zanahoria y la cebolla y voy a colocar agua tibia. Le pondré agua tibia hasta cubrir aquí, ven, lo voy a mover un poco y voy a esperar 10 minutitos y vamos a esperar a que la cebolla saque el sabor fuerte que tiene. Bien, ya pasaron 10 minutos. Voy a pasar esto por un colador. Lo voy a poner todo, todo eso y voy a exprimir con una cuchara. Lo voy a poner en este bowl y vamos a rallar un calabacín y lo pondremos dentro. Bien, aquí tengo un calabacín y lo vamos a rallar. Bien, como la cebolla fue picada y la zanahoria se ralló, voy a rallar el calabacín. Bien, ya rallé el calabacín con la cáscara y la semilla y ahora voy a llevar esto a este bowl con la zanahoria y la cebolla. Vamos a colocar todo el calabacín y voy a agregar aquí una taza de harina de trigo y le voy a poner dos huevos y vamos a agregar media cucharadita de té de sal y media de pimienta negra. Ahora vamos a mezclar bien aquí y estamos haciendo nuestras tortitas. Miren, quedó bien mezclada. La harina de trigo se mezcló bien y quedó bien homogénea, bien cremosa. Miren, como pueden ver, está listo y lo vamos a llevar a este lado. Tengo la sartén con aceite. Ya calentando y voy a hacer unas bolitas y voy a poner aquí en la sartén. La vamos poniendo y se van cocinando. De este modo. Vamos a tomar una más y hacer hasta cubrir la sartén. Miren. Las hacemos así, ¿ven? Una más. En esta sartén parece que van a caber cuatro. Las organicé aquí. Quedaron las cuatro del mismo tamaño. Ahora voy a tapar aquí y dejar que se doren y cuando se doren vamos a voltear. Bien, amigos, ya doró de un lado. Ahora voy a voltear, ¿ven? Al otro lado. Que queden bien doradas, ¿sí? Queda delicioso. Las volteé y ahora vamos a dorar el otro lado. No es necesario tapar de nuevo, no. Solo esperar a que doren. Bien, ya doraron del otro lado así que vamos a retirar de aquí. y ¡Gracias!